Tiene la palabra la diputada del mercado. Muy breve, señora Presidenta, muchísimas gracias. Nuevamente felicitar a la autora del proyecto, a los y a las integrantes de la comisión que han trabajado en la redacción y en la formulación de distintos aportes a esta iniciativa. Y nada más señalar, subrayar que durante los meses de la pandemia en este recinto hemos tratado iniciativas que abordan la problemática de suicidio adolescente, particularmente ya tiene media sanción de esta Cámara el programa de prevención y posvención del suicidio adolescente, con lo cual, y a propósito de las expresiones de algunos legisladores preopinantes, me parece muy importante, oportuno y atinado que concentremos también nuestro esfuerzo en lograr alguna articulación, algún enlace parlamentario con las autoridades del Senado o con los senadores que integran la Comisión de Salud, a los fines de que las iniciativas que logran media sanción en esta Cámara puedan ser tratadas también en el Senado y se puedan convertir en una ley. No porque se trate de una iniciativa de quien le habla, señora Presidenta, sino porque, tal como acá se dijo, es una preocupación que ha sido abordada desde la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que depende del Ministerio de Desarrollo de la Nación. También ha sido un tema de abordaje en distintos encuentros de legisladores y legisladoras que integramos la red a nivel nacional para trabajar por la salud mental de nuestros niños, niñas y adolescentes. Así que esta ha sido una herramienta que se ha propuesto en cada uno de los debates y que necesitamos que finalmente se constituya en una normativa que se pueda aplicar en el territorio provincial. Este programa incluía la implementación de un registro y la articulación con todos estos actores locales a los que se hacía referencia también la universidad pública y los actores de la sociedad civil. Así que es todo, señora Presidenta. Muchísimas gracias. Y, por supuesto, nuevamente la adhesión a la iniciativa. Y, por supuesto, nuevamente la adhesión a la iniciativa. Gracias.